En España, nazis son las feministas, las vacas, las plataformas de afectados por la hipoteca, los independentistas, quienes rodean el Congreso. Es una huelga clarísimamente política, de corte nazi. En realidad, para la prensa española, cualquiera puede ser nazi, menos los nazis. Los fascistas son ciudadanos con banderas, grupos de tendencia ideológica sin determinar, violentos, ultras o patriotas. Un grupo de jóvenes que se autodenominan patriotas ocuparon ese edificio que ven. Desde ahí ha montado un centro social. Hagamos un repaso para ver lo bonita que nos está quedando Europa. En Francia, el Frente Nacional hace tiempo que está intentando moderar su imagen y dejar de dar miedo. Claro que si no eres blanco, con papeles y hetero, les parece bien que sigas teniendo miedo. El Estado debe hacer cerrar las mosquées salafistas que existen en Francia. El gobierno nos ha hecho cerrar un nombre absolutamente ridículo. Alternativa por Alemania, AFD, fue fundada en 2013 al hilo de la crisis del euro. Su propuesta se basaba en la salida de Alemania de la zona euro y el rechazo a los rescates de Grecia. Aunque no ha abandonado el euroescepticismo, el discurso de AFD ahora consiste sobre todo en atacar a refugiados y musulmanes. Como doctrina política es el islam con una ordre de libertad de libertad de libertad de libertad. En Gran Bretaña están los fascistas tradicionales, es decir, los paramilitares de Belfast, los nazis de la English Defense League, etc. Pero el Brexit ha puesto de moda la UKIP, la formación con un mensaje desastroso como su gusto al vestir. En Holanda, Gerd Wilders preside el Partido de la Libertad. A Wilders le gusta tanto la libertad que quiere prohibir libros. Por ejemplo, el Corán. Lo bonito de Holanda es que mientras la opinión pública europea respira aliviada porque Wilders no ganó las elecciones, el primer ministro, Mark Rutte, aplica el programa político de Wilders en materia migratoria. Es lo mismo que sucede en Austria. Sebastián Kurz ha ganado las elecciones con un programa anti-immigración y neoliberal, pero es percibido como moderado porque tiene a un partido neonazi a su derecha, un partido neonazi con el que pactará. Más al norte hay un partido llamado Demócratas de Suecia. La mitad del nombre es mentira, pero sí son de Suecia. Su símbolo es una flor azul, pan de cookies y en los mítines se imitan el gesto de poner rayas de cocaína. Pero que no te engañen las florecitas, el farlopismo y el buen rollo. Son unos fachas de tomo y lomo. En Grecia las cosas son diferentes. Amanecer Dorado pasa de flores, su bandera parece una esvástica y no quieren aparentar ser un partido moderno que no da miedo. Para Amanecer Dorado, esos son mariconadas. Ellos son nazis de mierda, orgullosos de parecer nazis de mierda. Son la tercera fuerza del Parlamento. Hungría es una maravilla. Allí gobierna Fidesz, que es un partido de extrema derecha corrupta, y a su derecha está Jovic, un partido un poco más nazi, pero un poco menos corrupto. Hungría es el paraíso si eres judía, refugiada o lesbiana. En Polonia también van muy bien las cosas. Su primer ministro se ha propuesto ganar el concurso del partido más conservador de Europa. Quienes pierden son las mujeres que quieran decidir sobre su cuerpo, los jueces que quieren ser independientes y los refugiados. En Eslovaquia, el partido neonazi LSNS entró en el Parlamento en 2016 y no deja de crecer. Aquí vemos a cuatro de sus simpáticos muchachos patrullando la ciudad en busca de gitanos a los que amenazar. Pero igual que en el resto de Europa, unos se llevan la fama mientras todos cardan la lana. El gobierno de Robert Fico se ha negado a coger un solo refugiado y si te dicen que en vez de socialdemócrata es facha, te lo crees. En Italia, la Lega es un partido xenófobo, islamófobo, homófobo y unos cuantos fobos más. Italia también es la cuna de Casa Pound, un movimiento neofascista que se extiende como una plaga. Casa Pound es el modelo al que imita hogar social. En verano, un grupo de youtubers nazis con pinta de hipsters se dedicó a hacer el ridículo en un barco cerca de Libia. Defend Europe no consiguió impedir ningún rescate de refugiados y ellos mismos fueron acusados de favorecer la inmigración ilegal en Chipre por llevar a bordo a migrantes indocumentados de Sri Lanka que habían pagado 10.000 euros para viajar a Italia. Pero lo cierto es que las autoridades europeas respaldan el discurso de Defend Europe vinculando las ONGs con mafias y casi todos los barcos de rescate han sido expulsados de la zona con amenazas. La misma noche electoral en la que Alternativa por Alemania celebraba su ingreso en el Bundestag, el socio bávaro de Merkel, Forsyth Hofer, se apresuró a responsabilizar de su ligera bajada de votos a la política migratoria de Merkel y exigió más giros a la derecha. El plan de los gobernantes europeos para detener el ascenso de la extrema derecha es gobernar con el programa de la extrema derecha. Incluso un tipo tan despreciable como Woody Allen tiene mejores ideas para combatir el fascismo. Has anybody read that Nazis are going to march in New Jersey, you know? I read this in the newspaper. We should go down there, get some guys together, you know, get some bricks and baseball bats and really explain things to them. There is this devastating satirical piece on that on the op-ed page of the Times. It is devastating. Well, a satirical piece in the Times is one thing, but bricks and baseball bats really gets right to the point. Oh, but really biting satire is always better than physical force. No, no, physical force is always better with Nazis. Ah, man, no, no. We don't need new Antifa songs, action, we speak louder than words. We don't need new Antifa songs, action, we speak louder than words. Non ce serva nada canzoni fatte, fanno a secchi un rumore. Non ce serva nada canzoni fatte, fanno a secchi un rumore.